La Asociación Conciencia Crítica de Campeche exigió a las autoridades del Estado poner un freno al abuso que sufren pobladores por parte de financieras. Relataron que en las últimas semanas se han acercado familias preocupadas por el excesivo cobro del que son víctimas, ya que por deudas de 40 mil pesos deben de pagar hasta 200 mil pesos. Tenemos el caso de una persona que prestó un dinero y 42% de intereses. A la hora que le ofrecieron, le dijeron que era 2.5%, cuando le trajeron, le entregaron el dinero. Ya que hizo uso del dinero, ahora le traen el contrato. Hay una demanda penal desde el mes de septiembre de 2018. ¿En contra, no? En contra de la financiera Fortaleza. Indicaron que de acuerdo a la ley, a este delito se le denomina usura. Y aunque ya hay denuncias en la Fiscalía General del Estado, la dependencia que debería procurar la justicia, ignora la demanda de los pobladores. Tenemos conocimiento de varios asuntos que están en Fiscalía, y que un poquito tardíos. Hubo un tiempo en que se movió un contrato con una financiera. Esta financiera le dice al cliente que iba a ser un porcentaje de 2.5% que le iban a cobrar a la hora del contrato. La cliente, como dijo el doctor, pues dicen, los mexicanos casi no nos gusta leer, donde sabemos que ahí hay sabiduría en la lectura, ¿verdad? Y firman, y firman, y luego viene que son 42%, pone la denuncia, ¿sí? Y le dice al Ministerio Público, no hay delito acá. Pedimos a las autoridades competentes que asuman su responsabilidad, porque los tiempos van cambiando y estamos conscientes de que es necesario que se atiendan las necesidades de la población y fundamentalmente las necesidades económicas y regulen a este tipo de, llamémosle, instituciones financieras privadas, fundamentalmente, que son las que se dedican al préstamo de dinero y que a veces no cumplen con lo establecido en los contratos. Exigen a las autoridades investigar estos abusos que sufren los pobladores y exigir a las financieras actuar conforme a derecho, no amedrentando a los pobladores, mucho menos abusando de su necesidad económica.